Este... Vamos a ir a Miraflores Otra vez A cazar Pokémoners Y espero tener Mi Pikachu, porque en serio lo quiero ¿Tú qué esperas de este día? Dándome un Pikachu ¿Un Pikachu? Pero primero tiene que Tiene que encontrar Porque no tiene Así que Esa es la misión de día Encontrar el Pikachu, por lo menos yo Y tú, también tu Pikachu, bueno dos Pikachu Va a estar difícil, pero... ¿O qué? ¿Un Charizard? ¿Un Charizard? ¿El dragón ese? Piénsalo, Charizard Pero yo quiero mi Pikachu Así que, la story Vamos a ver si tengo suerte Para mi Pikachu Tip Explica lo que ha pasado Explica lo que te ha pasado Mira lo que pasa es que me he encontrado una Ponita Una Ponita Una Ponita De 267 Pc ¿Ya? ¿Cómo que te caigas? Tenía más que 3 Pokebolas Ya No le he dado No le he dado Me he cagado sin Y ahora estamos viendo Alpharo Que hay una Pokeparada A otra Ponita De 267 Pc De 267 Pc Ahora cuenta que ha pasado Cuenta, ¿no? Ahora lo que pasa es que Llego a la Pokeparada Agarro dos Pokebolas Y... la maldita Ponita Se fue Se fue Se fue ¿Qué? ¿Qué? ¿Te escapó? ¿De cuánto? ¿De cuánto? No veo, no se ve Igual no se va a ver Creo cuál ¿Se habla? ¿Cuánto? 299 Pc 300 ¡Toma! ¿Y qué pone atrapas? No te hago ¿Por qué? Porque Es este Un Pokemon Un tipo de magia Hay dos Sí Sí, había dos Él también le salió Pero no tiene Pokebolas Oh, qué piña ¿Y no os voy a sacar algo de por acá? No, no Por acá habían dos juntos ¿Dos jeans? Sí, sí ¿Listo? Suerte ¿Otro jeans? Sí Atrapé los dos Y me dicen que hay otro por ahí Ah, está lleno acá El libro de jeans Mucho doble Suerte ¿Tú tienes suerte? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Es en serio? ¿No tienes batería? ¿Y ahora? Vamos, más tú ¿Cómo que buscas? Obvio Bueno, ahora Ahora la búsqueda se trata solo de mí De apps No costas Bueno, eso es el más grande Se dice El más grande El más grande Eso me dicen todas El más grande Se me va a decir 299pc Que mala suerte Que mala suerte Y justo hay más jeans Pero por el señor Mi hijito había más jeans Hay dos Habían dos juntos Y había todo el de gayward Ok, espero tener suerte yo Espero que no se me vaya la suerte que tengo Alguien De Charmander Que se enfoque Que se enfoque Que carajo Acá está Acá está La puta evolución de Charmander Que es Charmille Dice Eh, carajo Uff, ¿Qué dice? Y dice que está cerca así que voy a tener suerte Como pelea Como la suerte de pelea Como suerte de comer Tu te que sega, tu te que sega Vamos, por favor Tu puta, si no, tu te que sega No está bien, está bien, está bien, está bien No, te dije, te dije, te dije Toma hijo, toma, toma Toma, toma, toma Puta madre, por favor, por favor Por favor, por favor, te lo pido, te lo pido Te lo pido, te lo pido No, por favor, no te vayas Más vayas, más vayas Toma, no, no Para que se tranquilice un poco Por favor, por favor, no te vayas No, 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 no Ah, te voy, te voy Te voy, te voy No, no Excelente, no, no, no No jodas, por favor Por favor Por favor, quédate, quédate, por favor Más vayas, quédate, quédate No, 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 no M-arriose Vaaa por favor Oh ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Por favor, por favor NO ¡Hijo de puta! ¡NOOOOO! ¡Ya mierda! ¿Qué pasó? ¿Lo agarraste? ¡Ya mierda! ¡Qué ojoncho de ciudad! Ya a ver, me ha salido un jeans con signo de interrogación Y cuando sale con signo de interrogación es que puede salir bastante Bastante bueno Y recién lo voy a ver, así que 386 Toma ya, toma ya ¡Toma ya! ¡Pum! ¡386! Bueno, mi celular acaba de morir, el de pelea hace rato Así que, al parecer, nuestra aventura Pokémon ha acabado hoy Pero vamos a ir a comer un poco porque tenemos hambre Y pues... Esperemos que lo podamos cargar para... 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 Para seguir cazando O... No, para seguir cazando Ojalá, ojalá Ojalá Estoy buscando tu cachorro Ah, sí, mi cachorro no lo ha atrapado aún Pero... He tenido buenos Pokémon, creo Creo Unos 300 para arriba, güey Estuve en Mediamini y... Me dio, pero... No pues ¡AHEE! ¡AHEH! What the hell is it apart We have a Ferаствore Igualito a Fer персонfo Y de... ¡Vamos a ir a comer! Ah, Pixel Hot. Pixel Hot. Pixel Hot. Ojalá que tengamos suerte para cargarlos. Si no, esta será la despedida. Si no, no hay Uber. ¿Cansado? ¿Cansado? Salud. Salud. No. Y... ¿Qué tal? ¿Rico? Delicioso. Me dio la pregunta de Pedro que me voy a pedir. Gracias. ¿Gracias? Me chupon. ¿Te imaginas vivir en un lugar así? Que tu casita esté por ahí. Que tu casita esté por ahí. No, no entiendo. Eso sí no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo nada de arte. No entiendo nada de arte. Pero es un 3D esa hueva, no? Ah, mira. Son personas. Eso es una sombra. Qué personas son aviotas. Gaviotas Gracias por ir por acá ¿Gaviotas? ¿O pingüinos? ¿Qué? ¿La rock? La roca ¿Qué eres eso que soy? Por ahora, de todo lo que he visto Estos son los que me gustan más Y la bulla de mierda Estos son hermosos Estos son hermosos Señores Estas son cámaras No las que tengo yo Miren esas cámaras Mira gente, mira O sea es como que PUM Estas son cámaras Algún día tendré una de estas Yo lo sé, yo lo sé Ahora sí, después de Casiar algunos pokémones Y de ver un poco de arte En el tina Ahora sí me toca despedir De este vlog, así que Nos vemos ¡Michas! Chao Suba izquierda Suba izquierda, arriba A la izquierda Arriba, por dos